Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Aldair Autos, en el video de hoy hablaremos de la nueva Chevrolet Silverado Trailbox Z71. Todos sabemos que a los americanos les encantan las cosas grandes y ostentosas, esto no se lo guardaron para nada cuando empezaron a hacer camionetas o pickups como ellos le dicen, y está claro que una de las líneas principales que gobierna el mercado la iba a traer Chevrolet con su Silverado, traída para competir contra la Dodge Ram, la Ford F-150 y la General Motor Company Sierra, en este caso tenemos el nuevo formato y configuración de la Silverado, una versión que se ensambla en México que viene con el apellido de Trailbox Z71. Como toda camioneta americana lo que más tratan de hacer resaltar es la trompa, hacerla lo más grande y voluptuosa posible, casi a la altura del techo, un poco innecesario pero es el estilo americano y en este caso no se olvidaron para nada de eso, pero a diferencia de una Ram 2500 y una Ford F-150 que se ve bien ranchera y bien de señor, esta Silverado trata de tener un look más deportivo, más casual y eso también lo notaremos resaltado con esos detalles rojos, el emblema de Z71, esas líneas agresivas en el capot, esa especie de sobrecapot negro al centro, el emblema de Chevrolet negro y gigante y mucho plástico en el frontal. En la parte de atrás destaco mucho que diga Chevrolet con esas letras resaltadas en la puerta trasera y un bumper con dos pisaderas a ambos lados para facilitar subir a la batea, las salidas de escape son funcionales pero tienen ese embellecedor rectangular que no me gustó para nada porque lo hace ver falso. En cuanto a la motorización, esta Silverado viene equipada con un motor V8 Ecotec de 5300 centímetros cúbicos gasolina fabricado 100% en aluminio, combina tecnologías de eficiencia como el control activo de combustible, la inyección directa y la sincronía de válvulas variables y detecta la carga que lleva alternando imperceptiblemente entre el poder de 8 cilindros y economía de 4 cilindros cuando requiere. En cuanto a las cifras es capaz de entregar 355 caballos de fuerza a las 5600 revoluciones por minuto y un torque máximo de 519 newton metros a las 4100 rpm. ¿Qué opino de esta motorización? Pues la verdad en el contexto de camionetas americanas y que compiten por la cual es la más grande y la más poderosa, creo que aquí la Silverado se queda corta porque tan solo poniendo a la RAM 2500 su competencia directa, esta nos entrega 410 hp de potencia con un MI 6.4 litros y también le gana en torque porque tiene 581 newton metros de torque, pero aún así de todos modos no deja de ser un motor grande y poderoso, ya la decisión será personal. En todas sus versiones viene equipada con una transmisión automática secuencial de 10 marchas con paletas de cambios en el volante, la tracción será en las 4 ruedas con sistema transfer de 2 velocidades de auto truck. En el interior encontraremos 5 plazas, asientos de cuero, en este caso totalmente negro, plásticos duros por todas partes, el diseño intenta ser un poco moderno pero no deja su esencia de camioneta de trabajo duro. El volante es muy atractivo y elegante, tiene el emblema de Chevrolet en negro, tiene varios comandos a ambos lados, atrás también tiene botones y algo muy importante, las paletas de cambio de marcha en los dos lados. Detrás del volante encontraremos el clúster central totalmente digital de 12.3 pulgadas con una excelente calidad y resolución, además es muy personalizable. Al centro del torpedo encontraremos una gran pantalla de 8 pulgadas para infoentretenimiento, es de muy buena calidad, tiene diferentes funciones y viene con Apple CarPlay y Android Auto, aunque lo malo es que necesitas un cable USB para poder acceder a ellos. Abajo al centro el selector de marcha, espacios para guardar cosas y la consola central que es típico de estas camionetas es que sea gigante, los asientos delanteros son electrónicos. En las plazas traseras esta camioneta se lleva todas las flores porque es muy espaciosa, miren el espacio que hay entre fila y fila de asientos, realmente aquí se puede viajar muy cómodo y no sólo es eso, porque a diferencia de cualquier camioneta asiática que son súper pequeñas y no tienen donde guardar cosas, esta me gustó que optimiza el espacio abajo de los asientos, que básicamente no hay nada y te da literalmente para guardar hasta una maleta y si quieres llevar más cosas voluminosas simplemente los levantas y queda libre todo ese espacio, realmente algo muy útil en estas camionetas ya que no tienen maletero. Otra cosa muy buena también ha sido el sistema de sonido Bose que viene incluido con un subwoofer y un amplificador. En cuanto a los demás equipamientos lo que más destaco es que tiene cámara 360 y no sólo eso sino que también tiene más cámaras o modos de visión que te permiten ver por ejemplo la batea, las ruedas traseras, una toma cenital de la parte de atrás, en total tiene 10 tipos de vistas, cosas realmente útiles para por ejemplo estacionar la camioneta. Algo muy importante en estos vehículos son sus dimensiones y capacidades, en este caso la capacidad de remolque de esta Silverado es de 4.355 kilogramos, pesa 3.266 kilogramos, el tanque de combustible es de 91 litros y la batea es de 1.353 litros, es decir tiene una capacidad de carga aproximadamente de 1.3 toneladas. En el apartado de seguridad tiene muy buen equipamiento pero destaco lo más importante, cuenta con asistente de arranque en pendiente, frenado de emergencia automático, sistema de detección de peatón, control de descenso en pendientes, control de tracción, frenos ABS y 6 bolsas de aire. En cuanto al tema del rendimiento y consumo realmente en este tipo de vehículos y motores grandes es algo a lo que no me gusta meterme porque no tiene mucho sentido, si tienes para el whisky tienes para los hielos pero de todos modos ahí les tiro un dato, según algunas pruebas consumen 6.8 kilómetros por litro y en carretera sube un poco, pero todos sabemos que esos datos son muy referenciales y dependerá mucho de quien pisa el acelerador. Ahora de lo que sí me gustaría hablar sería de cómo corre porque realmente tiene muy buena reacción, el 0 a 100 kilómetros por hora lo hace en 8.7 segundos, es una muy buena cifra considerando que tiene que mover más de 3 toneladas de peso y te deja una sensación muy rica pisarle el acelerador y sentir cómo se mueven esos pistones. El problema es que tratando de ver cuál era su velocidad máxima me topé con que está limitada electrónicamente de fábrica para no superar los 165 kilómetros por hora, es decir, te puedes pasar hasta los 167 pero es como que si se frenase un poco y vuelve a los 165 y ahí te quedas. Realmente no me gustó para nada que te limiten de esa forma porque tú eres el dueño de la camioneta y pues deberías poder usarla como quieras, a no ser que sea un tema de seguridad muy serio, por ejemplo, que realmente el chasis no tenga la rigidez de viajar más rápido que eso o cosas así, pero igual sería algo muy malo para la marca, de todos modos trataremos de reprogramarla para quitar esa limitante y averiguarlo, pero eso será material para otro video. En lo personal lo que más me ha gustado de esta Silverado ha sido el interior, el equipamiento, el confort, la suspensión, creo que en esos aspectos compite muy bien en su segmento de mercado, por lo demás en cuanto a capacidad de remolque, carga, potencia, torque, tamaño, no me ha convencido mucho, creo que mi favorita seguirá siendo la RAM 2500 que por cierto ya le hice un video que si no lo viste te lo dejo aquí arriba. Y la pregunta es, ¿te comprarías una Chevrolet Silverado? ¿Qué te parece a ti? Cuéntamelo en los comentarios, no olvides suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales, te deseo un feliz año nuevo y conmigo será hasta el próximo año en un nuevo video. ¡Nos vemos!